Un paciente y un terapeuta en la situación analítica, siendo este el tercero que tiene una dimensión tanto mítica como simbólica. Es decir, que estas repeticiones en el campo analítico que tienen una dimensión mítica pueden acceder a una transformación simbólica en el interjuego de la situación transferencial contra transferencial. Pienso que este encuentro, paciente-analista, que tiene algo del encuentro original con el objeto primario u otros objetos significativos, es lo que transfiere el paciente al analista y a la vez da lugar a la escucha del terapeuta, quien pone en juego su contratransferencia. Considero que la persona del analista, con sus deseos, transferencias, ideologías, está puesta en juego en la situación transferencial. Y si bien la neutralidad y la abstinencia son una aspiración ética que debemos sostener como un ideal, perdonen los ojitos, existen resonancias en juego, resonancias singulares que surgen en cada campo analítico. Una muestra más que la relación entre cada paciente y cada analista es diferente. El problema reside en cómo entendemos las resonancias y qué hacemos con ellas, cuánto es sólo del analista y cuánto es del paciente, favorecido por cierta vulnerabilidad o diapazones del terapeuta. En cambio, el nivel simbólico es el poder del encuadre, desde ya simétrico, y de la interpretación que funcionan como un tercero que transforma la experiencia vivencial compartida por paciente y analista en lo que Green denomina el objeto analítico, o ojen el tercero analítico, dando lugar a la construcción de una representación en la mente del analista, origen de la intervención sobre la transferencia. Es importante destacar que en este modelo de la teoría del campo hay una circulación de lo intracíclico a la intersubjetividad, y de ésta al primero, posición a la que me escribo, mientras que en el modelo intersubjetivo, a mi entender, lo que predomina es la interacción, y no la encuentro entre dos sujetos con sus inconscientes, sus pulsiones, sus fantasías inconscientes, como lo plantean los Barranje. Y esto me conduce a remarcar otro tema afín, la comunicación de inconsciente a inconsciente, ya anunciada por Freud en la metáfora del teléfono de 1912. Tanto la teoría del campo, como las formulaciones afines, la quimera de Demuzan, la referí de Bion, la figurabilidad de los Botella, intentan dar cuenta de una comunicación de inconsciente a inconsciente, lo que daría lugar a experiencias percibidas, entre comillas, sin tener conciencia de ello. Aquí una aclaración. Enunciado polémico, ya que sabemos que teóricamente la percepción es consciente. Pero esta experiencia funcionaría como restos diurnos que estimulan el uso tanto de la mente del analista como la del analizado. Además, nos permitiría entender la figurabilidad o los sueños del analista despertados por el material clínico de un paciente. Creo que como terapeutas estamos constantemente implicados en nuestra tarea. Para realizar nuestro trabajo reconociendo la simetría del encuadre, tenemos que en parte dejarnos involucrar afectiva y sensorialmente en los mensajes inconscientes que emite el paciente, además de la escucha verbal. Debemos reconocer que no somos entomólogos, como decía Willy, pero también es cierto que tenemos que comprender, autoanalizar y tramitar dichas experiencias del campo transferencial, contratransferencial, y luego decidir si las incluimos o no en nuestro abordaje interpretativo o constructivo. Es una posición compartida por algunos y cuestionadas por otros, dependiendo del esquema referencial, ideología científica o personal de cada colega. Este compromiso afectivo tiene sus ventajas y sus problemas. Las ventajas son que favorece la comprensión del paciente, cierto que dentro de los límites de nuestro propio insight. Y los problemas son los puntos ciegos compartidos entre paciente y analista, lo que los barangés denominan baluartes, que exigen una segunda mirada, ya sea autoanálisis o supervisión. Es decir, en el campo transferencial, contratransferencial, que inevitablemente se crea entre paciente y analista, oscilamos entre la empatía y la necesidad de una segunda mirada. Desde una visión espistemológica, he pensado que Madeleine-Willi, con la teoría del campo, generaron una hipótesis intermedia entre la clínica y la metapsicología, coherente con su preocupación, compartida por nuestro medio analítico de entonces, que estaba centrada en la brecha entre la teoría y la clínica. En cambio, ahora estoy más inclinada a pensar que se trata de la metapsicología del encuentro analítico y de la sesión, es decir, de la teoría de alto nivel que da cuenta de dicho encuentro. Como bien señala Madeleine en su presentación de Atenas de 2010, se trata de una evolución de nuestra disciplina. Allí sostiene que las ciencias se desarrollan superando crisis y obstáculos inevitables, que deben ser transformados en nuevos conocimientos, como nos enseñara Freud con su obra, y que las nuevas hipótesis que construimos a partir de la clínica deben poder ser articuladas con la metapsicología freudiana para sostener su estatus psicoanalítico. Bien. Ahora voy a hablar de la difusión de sus ideas. Estas ideas aún conservan algo de novedosas, ya que conviven con otros modelos teóricos en nuestras sociedades pluralistas. No obstante, es importante la difusión que han tenido en Buenos Aires y en Uruguay, como lo señala René Roussillon en el Congreso de la Federación Europea del 2013. Siempre es bueno un espejo de afuera, ¿no? Quien, refiriéndose al pluralismo y a la complejidad en el psicoanálisis contemporáneo, plantea que tenemos que aceptar las diferencias de las culturas y de los autores que influyen en el uso de los modelos teóricos, y dentro de ello señala que Willy y Maglène Barangé han tenido una gran influencia en el pensamiento de los analistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, aseveración que comparto. Respecto a APU, lamento mucho que no hayan podido asistir los colegas de Montevideo, especialmente Beatriz de León de Bernardi, a quien Madé consideraba la mejor lectora de sus ideas. Entre nosotros, Luis Canciper organizó en 1999 un libro titulado Volver a pensar con Willy y Maglène Barangé, donde 19 autores le dedicamos nuestros trabajos, entre ellos los panelistas de esta mesa. En el 2004, Leticia Glouser publicó en APA un importante trabajo de Maglène, y en el 2009 organizó en Londres un libro de Madé Willi, de gran éxito internacional, por cierto, titulado en inglés The Work of Confluence, que sería algo así como el trabajo de la confluencia. Por su lado, Claudia Bonestein organizó en el 2012 una revista de APA dedicada al tema. También en Brasil se ha difundido su pensamiento, como hemos tenido oportunidad de escuchar a Ruggero Levy en su excelente trabajo para el Congreso de IPA, donde trae magníficos ejemplos de fantasía inconsciente básica en la sesión analítica, al igual que Claudio Eiseric, quien presentó en un panel un trabajo centrado en la teoría del campo, con un excelente ejemplo clínico sobre la fantasía común básica. También Cazorla incluye sus formulaciones. Tenemos que mencionar todos los desarrollos de Antonino Ferro y su grupo que han desplegado sus ideas sobre el campo a partir de la de los barangés, sumadas a la de Pion. Asimismo, destacados colegas de París han expresado su reconocimiento a Madé, tales como André Grimm, César Botella y Marija Eisenstein, entre otros. Últimamente, Howard Levine, con quien dialogaremos próximamente, en el Congreso de IPA en un panel, presentó un trabajo donde incluye la idea de campo a través de un excelente ejemplo clínico. Y por último, y no lo último como dicen los ingleses, quiero transmitirles la experiencia con Montana Katz, brillante colega de New York, que Madé apreciaba, por cierto, quien ha realizado una gran difusión de la teoría del campo a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos. Montana primero invitó a Madé para escribir sobre metáfora en el Psychoanalytical Enquiry, para un número especial. Luego, en el Congreso de México del 2011, Roberto Doria Medina organizó un panel de debate entre Ted Jacobs del psicoanálisis relacional, Claudio Neri del grupo de Antonino Ferro, y yo por las ideas de los barangés. Esta experiencia, sumada a otros trabajos, apareció en otro número especial del Psychoanalytical Enquiry, y luego Montana, con estos dos textos, escribió un libro en inglés, cuya traducción al castellano es Metáfora y Campo, libro que fue iluminado a un premio literario en New York, y dedicado explícitamente a Madé y Willy Barangé. A posteriori, Montana en el 2015 organizó IFTA, que son las siglas en inglés de la Asociación Internacional de la Teoría del Campo, donde Madé, junto a Antonino Ferro y ella misma, figuran como fundadores, y luego están incluidos un grupo de colegas americanos del psicoanálisis relacional, el grupo italiano de Ferro, y Cazorla, Juan Tuber, Beatriz y yo, por Latinoamérica y el modelo Barangé. Con esta asociación, tuvimos actividad en el Congreso de Boston, y además especialmente una jornada en Cambridge, que dio lugar a un segundo libro en inglés, cuya traducción al castellano es más o menos Avances en la teoría del campo psicoanalítico contemporáneo. En estas actividades, se debatieron los tres modelos de campo, el de los Barangé, el de Ferro, y el relacional de los americanos, marcando las diferencias, pero también encontrando puntos en común. Y ahora, para ir finalizando mi comentario, recuerdo el Congreso de IPA sobre intimidad. Creo que le hubiera gustado mucho a Madé la idea de intimidad en la sesión analítica, tan ligada al concepto de campo y fantasía de inconsciente básica. Y terminando, lamento su ausencia, pero entiendo que Madé está presente en las ideas que nos ha transmitido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Realmente muy emocionante, y además remarcando claramente el enorme recorrido de las ideas de Madé Barangé y de Willy Barangé después, o juntos, pero de Madé Barangé. Cometí una omisión al comienzo, quiero agradecerle a Florencia, a Florencia Barangé y a su familia que estén aquí presentes, y quiero agradecerle muy especialmente, así mirando la platea, la presencia, por supuesto, de Virginia Ungar, la presidenta actual de la IPA, y de los amigos de la SAP. Está Vinograd, veo a Julia Brown, a Vicente Gali, a Garrutia. Ah, no la veía, estaba detrás. Porque es humilde. Porque es humilde. La verdad que es un placer que estén aquí hoy con nosotros, porque sabemos cuán importante ha sido Madé, y lo veo allá Vicente. Vicente que compartió cosas muy importantes con Madé. Así que, bueno, muchas gracias que estén aquí hoy con nosotros. Y muchas gracias Elsa, muchas. Vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Maldonado. Bueno, buen día a todos. y me es muy grato para mí estar en esta institución donde hice mi formación y donde conservo numerosos amigos. Y agradezco a las autoridades de APA por haberme invitado y conferido el honor de poder expresar algunas palabras sobre Madé Barangé, quien fue una de mis maestros y con quien yo tenía una profunda afinidad afectiva y conceptual. Comencé mi vínculo con Madé hace ya algunas décadas a partir de sus enseñanzas en seminarios. En forma simultánea, yo había comenzado mi supervisión con Willy sobre un caso clínico que presentaba las mismas características psicopatológicas descriptas por Madé en su trabajo sobre la mala fe. Y de ese caso, potenció por una parte mi interés en profundizar mi conocimiento sobre el pensamiento de Madé y por otra parte, determinó que mi mente, Madé y Willy permanecieran desde un comienzo muy ligados entre sí. Tuve la suerte de estudiar con Willy en un grupo de estudio durante muchos años los escritos y seminarios de Lacan. Pero lo más significativo de ese aprendizaje era la comparación de teorías. Contrastábamos los aspectos afines y contradictorios de las diferentes teorías psicoanalíticas, extrayendo los aspectos sustanciales de cada una de estas. Cada vez que me reunía con Madé para la revisión de casos clínicos o para pedirle sus comentarios sobre trabajos míos, yo quedaba sorprendido por la amplitud de su criterio. Madé tenía una significativa influencia del pensamiento de Melanie Klein, que estuvo acentuado durante los primeros años de su praxis. Sin embargo, pude apreciar que Madé desimilaba los conceptos de la teoría kleiniana solo después de haberlos subordinado a una intensa decantación. Disentía, por ejemplo, con el concepto de envidia y tanto más con el de envidia primaria. Madé ponía en discusión cada aspecto de las teorías que investigaba. No es esta una teoría fácil, una tarea fácil. El tránsito de una a otra teoría implica en cierta discusión. Disentir aún parcialmente con los conceptos de un autor que en algún momento nos ha despertado cierta valoración conlleva renunciar, aunque sea parcialmente, a esa valoración. No obstante, podemos recuperar la capacidad de generar los ideales, aun cuando el objeto al cual habíamos idealmente investido ya no responda a nuestras expectativas. Esto es lo contrario de lo que acontece en el dogmatismo. En este, los ideales quedan adheridos en forma inmutable a un único objeto o a un sistema, aunque éste haya demostrado sus falencias o su inutilidad. En esta ocasión, tomaré como eje inicial para expresar mis ideas y el trabajo de Madé en el que estudia la mala fe, dejando aparte por razones de espacio otros de sus valiosos aportes. Elegí ese trabajo porque en su reverso contiene implícita la noción de verdad que me interesa mencionar. En cierta oportunidad, Madé me comentó que en su concepción actual del psicoanálisis habría introducido importantes cambios en la estructura de ese trabajo. Madé había destacado que la mala fe deriva de la psicopatología de la idealización e indicaba que un aspecto particularmente significativo de estos pacientes reside en su incapacidad de encontrar ideales que les puedan dar satisfacción. Se refería también a que el núcleo de la mala fe deriva de una incapacidad del yo para superar una vivencia de desilusión con el objeto primitivo el pecho. Puedo deducir de mis diálogos con ella que entre esas posibles modificaciones Madé habría considerado no solo la desilusión inicial del sujeto con el pecho sino también ulteriores desilusiones del sujeto con objetos idealizados establecidas en el curso de su historia que resultaron traumáticas. Quizás valga como ejemplo de esto el caso clínico que estudié junto con Willy. La patología del carácter de ese paciente estaba ligada a recuerdos de su infancia de relación con la madre en la cual ésta lo incluía como testigo de sus aferas amorosos con otros hombres que implicaban engaños e infidelidades hacia el padre. Esto habría despertado en ese paciente profundos resentimientos y deseos de venganza hacia la madre que se desmoronaba como ideal al haberlo involucrado en una acción de complicidad en contra del padre pero también la imagen del padre como ideal resultaba dañada por esa misma complicidad establecida con la madre. La desilusión en este caso tiene un lugar en la relación del sujeto ya no solo con el pecho sino con la madre en tanto sujeto erótico. Mare también planteaba un problema de filiación que consistía en la doble paternidad en la historia de estos pacientes. Dos hombres son ambivalentemente reconocidos por la madre en cuanto al ejercicio de la función paterna pero ambos son desvalorizados en forma simultánea. En el paciente antes mencionado la madre confería autoridad paterna tanto al padre como a su propio hermano y de la misma manera que les concedía esa función los desvalorizaba ante los ojos del hijo. Pienso que este ejemplo muestra una de las posibles ampliaciones que Madea habría incluido en una versión diferente de su trabajo la relación del sujeto con la madre como un otro sujeto erótico la importancia de la figura paterna la duplicidad del objeto la valorización del trauma entre otros factores. Lo anterior lleva a pensar que el complejo de Dipo no es una mera extensión de la relación del sujeto con el pecho y que la conflictiva con el objeto primario no excluye otros conflictos posibles una idea que era muy grata a Willy. La patología de la mala fe se encuentra en su reverso íntimamente relacionada con la noción de verdad pero además y esencialmente con el nivel de compromiso que el sujeto puede o no establecer con las acciones que emprende. Pienso que la capacidad del sujeto de comprometerse ya sea con el psicoanálisis o con los vínculos que adquiere también depende de su capacidad de generar ideales. Madé contaba que cuando ella y Willy llegaron a Argentina encontraron el pequeño grupo de analistas que estaban iniciando el movimiento psicoanalítico y que ese grupo transmitía y contagiaba un enorme entusiasmo por la asimilación de nuevos conocimientos. Pienso que es este un claro ejemplo del compromiso emocional y que este compromiso es afín a la actitud de búsqueda de una verdad ligada a un ideal. ¿Cuánta fuerza de convicción debió tener el psicoanálisis en esos pioneros que trabajaron en condiciones adversas y hostiles? Ángel Garma que fue uno de mis supervisores oficiales me contaba que cuando él llegó a Argentina en los primeros tiempos insultaban en la calle y entre otros insultos le decían psicoanalista. De lo expresado anteriormente me interesa destacar una plasticidad particular que tenía Madé para revisar sus propias ideas como también las de otros autores. Después de la fuerte influencia kleiniana que tuvo en los primeros tiempos incorporó ideas de otros autores franceses en particular. Tomó de Lacan lo que de éste le resultaba útil tomar pero no se adhirió a sus conceptos en forma incondicional. Con ella aprendí que la aproximación al inconsciente no se encuentra limitada a un modelo conceptual único las verdades son pero no porque un autor reconocido las expresa y tampoco son dogmas. Las ideas adquieren su carácter de verdad aun cuando ésta pueda ser siempre parcial y transitoria cuando iluminan un aspecto de los hechos y nos permiten una nueva comprensión de éstos antes inexistente. De su enseñanza se puso en evidencia que el corpus de la teoría analítica se encuentra constituido por diferentes modelos conceptuales que lo integran pero ese corpus resulta tabicado si los analistas no podemos integrar aspectos útiles y esenciales de los diferentes factores que lo constituyen. Cuando esta división estática de la teoría tiene lugar nos priva de la posibilidad de enfocar cada fenómeno clínico desde distintos vértices. Por otra parte el analista se encuentra entre dos peligros la dispersión en el conjunto caótico de las teorías por una parte y por otra parte la adhesión a un esquema referencial que se torne rígido y no dé cabida a lo que no está comprendido en el esquema. Leon Grimberg contaba con humor que cuando la generación de analistas integrada por él por Willy Lieberman Mom y otros recién comenzaron sus seminarios hubo alguien entre los analistas que les precedían que les dijo que el autor que estaba en vigencia en ese momento ya no era Freud sino Ferber que ya Freud no corría más. Algo de esto ocurrió en nuestro medio en el que Ferber fue desplazado por Klein esta por Winnicott luego por Lacan y así sucesivamente se trata del problema de las modas teóricas muchos de nosotros logramos incorporar los aspectos conmensurables de la teoría de distintos autores era esta la forma de entender el psicoanálisis que transmitió Mare pero lamentablemente lo que sucedió en el movimiento psicoanalítico a nivel mundial fue la concreción de lo que fuera ese comentario humorístico de Grimberg y en algunas escuelas psicoanalíticas lejos de una posibilidad de contrastación de diferentes teorías sólo se reconoce una única teoría que sostiene la prevalencia de un único conflicto con esto se pierde la posibilidad del reconocimiento de que en el ser humano la conflictiva no se limita tan sólo el complejo de Edipo ni tampoco la relación inicial del sujeto con el cuerpo de la madre de la ...de ser transmitido. ...de ser transmitido. Que la verdad en nuestro campo de acción no siempre se encuentre en los otros. Que la verdad no siempre está fuera de mí, sino que la verdad, aún compleja y transitoria, la debemos buscar y la podemos encontrar en nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Jorge Maldonado. Una presentación... ...tiva. Realmente muy emocionante y muy lindo tu recuerdo. Vamos a escuchar ahora al doctor Luis Canciper. Bueno, buen día. Es un momento particular para todos nosotros, para recordar y para agradecer. Y pensé que durante estos 28 años que estuve con Madej y con Willy, todos los jueves de 9 a 10, haciendo un tenis psicoanalítico con textos, donde jugábamos con las ideas... ...y donde se generaban en ese campo nuevos pensamientos. Y siempre con esa palabra que Jorge trae hoy, dijiste dos veces la palabra dogma. ...ellos nunca han sido dogmáticos y favorecían siempre lo sorpresivo y lo nuevo. Creo que también para todos nosotros fue muy nuevo escuchar el mensaje de Elsa, de ver cómo los conceptos barangerianos, a diferencia de otros conceptos de campo... ...tienen sus propias alas y se difunden más allá de las fronteras. Pero pensé que esa felicidad que tuve de compartir con Madej muchos diálogos es demasiado para mí y la quiero compartir con ustedes. Voy a traerles algunos momentos donde yo dialogaba con ella, que no está escrito, y que creo que con vuestra lectura, en esos pequeños diálogos... ...ya se puede percibir y percatar la sonoridad y el ritmo de los pensamientos de Madej. En esos pequeños relatos, en esas conversaciones, creo que ahí está la genealogía del concepto de campo... ...ya desde sus primeros primeros años. Cuando falleció, la asociación me ha pedido que escriba algo acerca de Madej. Y esto fue publicado en un diario. El jefe de redacción intituló... ...es escrito... ...A Dios a una antidogmática. Y en ese texto fue suprimido una parte, que lo voy a leer también, porque era muy extenso... ...y que habla de otra anécdota de Madej. Por lo tanto, creo que voy a leer lo que fue escrito y con algo más después. A los 97 años de edad, se nos fue Madej. Su figura y sus enseñanzas marcaron a más de una generación de psicoanalistas... ...y estoy seguro de que lo mismo ocurrirá con quienes busquen en sus escritos... ...abrevar, nutrirse y enriquecerse con su infatigable esperanza en el poder liberador del psicoanálisis. En efecto, este representa la ciencia del antidestino. La posibilidad de cambio frente a un porvenir clausurado. La ciencia de la liberación de la vida anímica del sujeto y de los pueblos de las amarras repetitivas del inconsciente. Madej, como autora maestra de la obra psicoanalítica, no solo crea esta obra... ...sino que crea también un interlocutor... ...con el cual intercambia experiencias y cuyo pensamiento estimula creativamente. Es una autora que no fascina con la palabra... ...sino que esta, más bien... ...cumple la función de una palabra ventana... ...para que el lector pueda abrirla, cerrarla... ...asomarse o dejarla entreabierta para que el mismo pueda regular la intensidad adecuada de la luz... ...y logre disfrutar del texto y también confrontar con él. Es así como el lector deviene activamente en re-lector... ...y la re-lectura fecunda su pensamiento. Por eso las palabras, oral y escrita de Madej... ...tienen el efecto elocuente de una experiencia a la vez que profunda e íntima... ...imborrable y transformadora. Deseo compartir un encuentro que tuve con Madej cuando cumplió 90 años... ...y que revela de un modo significativo el estilo de su ser. Le pregunté, ¿cuál era la palabra que la había vertebrado en su vida... ...y en la edificación de su obra psicoanalítica? Sin titubear y con una simple sonrisa respondió... ...coherencia. Siempre desde chica estuve más preocupada por la coherencia conmigo misma... ...que someterme a lo que mis padres esperaban de mí. Siempre me pareció lo más importante... ...no traicionarme a mí misma. Siempre tuve urgencia de coherencia. Me acuerdo que siendo adolescente me encantaba leer a Montaigne... ...por su pensamiento excepcional. Admiraba su sinceridad y su rechazo a las máscaras de la verdad. Siendo coherente y leal con lo que uno siente, piensa, dice y actúa... ...uno llega finalmente a ser un buen amigo de sí mismo. La mejor amistad que uno puede conseguir es la propia... ...porque de las otras... ...en algún momento puede aparecer una falla. Voy a leer otro recuerdo muy conmovedor que ella me comentó en esa época... ...y decía así... Para mí, la literatura y la filosofía fueron siempre un gran recurso. La lectura tuvo un lugar muy importante en mi vida. Incluso actualmente leo constantemente literatura, filosofía y psicoanálisis... ...pero no con fines utilitarios, sino simplemente porque me interesa. Siempre me interesó afinar y afirmar mis sentimientos y mis pensamientos. A mí lo que me salvó desde chica fue la curiosidad. Me interesé desde siempre por cualquier cosa. Yo quería saber. Necesitaba entender lo que pasaba en mi casa. No podía aceptar vivir en un mundo que no entendía de qué se trataba. Siempre quise saber más. Siempre fui muy curiosa. Siempre quería conocerme a mí misma a partir de conocer a mi entorno. Recuerdo que cuando vivía en Roche, que quedaba en el centro de Francia... ...había aprendido yo los cuatro años a leer. Yo pedía que me enseñen las letras y los números. Y cuando empecé la escuela a los cinco años y medio... ...yo ya había leído muchos cuentos. Me acuerdo también que en la escuela primaria nos prestaban los días sábados un libro. Yo volvía caminando sola a mi casa. Pero estaba tan entusiasmada. Y curiosa de saber qué decía el libro. Que caminaba por la calle leyendo el libro y cuando llegaba a casa... ...ya lo había leído. Pero cuando tuve ocho años nos mudamos a Toulouse. Allí me enfermé y tuve que estar un año en cama. En ese tiempo mi padre, que era profesor de letras, me leía obras de teatro... ...y cuando entré al secundario ya conocía bastante el teatro clásico francés. Mi desesperación era cuando pasábamos dos meses en el campo y me faltaba lectura. La lectura para mí era un refugio. Mis padres me compraban dos libros para las vacaciones, pero no me alcanzaban para nada. Luego, en la facultad, hice el profesorado de letras clásicas de latín y griego... ...y fue allí donde lo conocía Willy. Willy había nacido en Argel. Pero a los pocos años su familia se fue a vivir a París. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, su madre temía que París pudiera ser invadida... ...y por eso lo envió a Willy a estudiar a Toulouse. Allí nos conocimos. Recuerdo también que siempre quería tener más plata para comprarme más libros. Para mí, la lectura es un buen refugio psíquico. Le pregunto si un refugio psíquico guarda cierta relación con el término baluarte. No, no, me dice, creo que no. Porque el refugio psíquico abre nuevos pensamientos y conocimientos... ...mientras que en el baluarte lo hemos concebido con Willy... ...como un concepto intersubjetivo entre analista y analizando en donde se perpetúan... ...una comunión y confusión entre los dos integrantes de la situación analítica... ...que inmovilizan e impiden el desarrollo de un proceso. Este recuerdo fue dedicado a vos, Flor, y a tu querido hijo, que ella los adoraba. Quiero comentarles que me interesó muchísimo... ...todas las novedades que contaste, Elsa, acerca del concepto de campo. Pero yo creo que en la Argentina, este concepto de campo que cada uno tendrá su lectura de campo... ...creo que es bastante resistido. Yo pienso que el concepto de campo es un macro concepto. Ustedes verán en estos recuerdos cómo ya lo intersubjetivo, lo transsubjetivo... ...y lo intrapsíquico en MADEE, ya estaba esa acción desde pequeña. Quería ver la complejidad de los fenómenos. Hace pocos años, Claudia Borenstein me ha solicitado que escriba el término sobre campo analítico. Y lo hice en el diccionario que junto con otros colegas han creado... ...y que es un orgullo para Latinoamérica. Yo considero que este momento me voy a permitir algo que nunca pude. Son dos páginas y media. Y quiero más o menos fundamentar por qué creo que el concepto de campo es bastante resistido. Creo que este es mi homenaje a MADEE. El concepto de campo en la dimensión intersubjetiva acuñado por MADEE y Boulibaranger... ...es un macro concepto, una manifestación elocuente del pensamiento complejo. A diferencia de otras concepciones acerca de campo en la teoría de la técnica, en la situación analítica... ...el campo de los barangés se particulariza por la presencia en él de lo que ellos denominan la fantasía inconsciente básica en la dinámica intersubjetiva. Estructural, original y recursiva sobre los integrantes a partir de la cual se estructuran la transferencia y contratransferencia. Por eso considero, me parece que no lo voy a leer porque va a ser pesado para ahora. Ahora, considero que la inclusión o no de conceptos de campo abre otra lectura de lo que es transferencia y contratransferencia. Creo que el concepto de fantasía inconsciente básica de campo inaugura otra lectura de lo que es lo inconsciente. Y considero que la teoría de campo asesta una nueva herida al narcisismo del analista. Porque en presencia de un otro se crea una dinámica a espaldas de nuestra voluntad y de nuestra razón... ...que nos incluye y nos supera. Lo cual es importante que frente a un paciente con el concepto de teoría del campo... ...asesta una herida a la omnipotencia del analista y requiere revisar permanentemente toda su historia... ...que en alguna página se suelta y se forman situaciones de inmovilización del campo. ¿Por qué han creado estos conceptos de campo? Es justamente para superar los obstáculos que se generan en toda situación analítica. Voy a terminar con algo muy breve. Porque creo que otro tema que era muy importante para Amadeh es el tema relacionado con que la teoría de la técnica no es mala palabra. En estos momentos tan precipitados que todos vivimos, donde ya no es la aceleración sino el nanosegundo... ...donde hay una huida del afecto y del pensamiento... ...creo que los conceptos de teoría de la técnica están cada vez más alejados. Inclusive vemos que hasta parece que ha desaparecido del horizonte analítico el concepto de resistencia. Últimamente no veo ningún trabajo sobre resistencias. Y yo creo que justamente estudiar los conceptos barangerianos es un mejor antídoto contra la huida de la precipitación en esta cultura postmoderna. Cuando con Elsa y María Cristina Melgar hicimos esa jornada sobre los obstáculos en la cura... Ella comentó lo siguiente. Me increíble mantener esta denominación y a reivindicar la noción de teoría de la técnica... ...tanto para la enseñanza en seminarios como en las supervisiones... ...y en general en nuestra práctica privada y nuestra reflexión sobre lo que estamos haciendo. Es precisamente de esta reflexión que se trata. Llama la atención en la literatura psicoanalítica, por lo menos en aquella a la que tengo acceso... ...la poca cantidad de trabajos que versan propiamente sobre teoría de la técnica. Trabajos sobre técnicas, hay muchos. También trabajos sobre psicopatología y trabajos teóricos metapsicológicos... ...que intentan precisar más y profundizar en los conceptos. Sobre teoría de la técnica explícitamente hay pocos. ¿Por qué será? ¿Qué se entiende? ¿Qué entiendo yo por teoría de la técnica? Creo que responde a la curiosidad. ¿O necesidad de comprender más ajustadamente lo que estamos haciendo? Muchas veces como artesanos, esta palabra no es denigratoria. Poder explicitar para nosotros mismos y para los demás... ...qué finalidad tiene nuestra acción... ...cuáles son nuestras metas y los instrumentos que pensamos usar. Para concluir, quiero compartir con ustedes un otro comentario de Madé... ...cuando retornó de su viaje en el año 2006. Me dijo, tú sabes Luis, qué injusto es el paso del tiempo. No tanto por las arrugas que suma, sino que uno pierde centímetros de estatura. De pronto, quiero tomar un libro del estante de mi biblioteca y no puedo. No puedo. Estoy perdiendo altura. No dudo, Madé, que esa realidad inexorable no es para nada gratificante. Pero tampoco dudo en decirte que no has perdido ni un centímetro de tu estatura científica... ...y de tu amor en la transmisión del psicoanálisis. Sabés, un coetaño tuyo, Ingmar Bergman, había comentado que para él la vejez... ...es comparable a la ascensión de una montaña. Mira, cuando usted más sube, más se cansa y se queda sin aliento. Pero cómo se ensancha su visión. Creo que en ti, Madé, el paso y el peso de los años... ...no ensancha solamente tu visión, sino que además aumenta el espesor de tu convicción... ...en la acción mutativa del psicoanálisis y en sus afectos revulsivos y liberadores. Todos los aquí presentes estamos contigo para acompañarte con alegría... ...en la ascensión de la montaña, de tus entusiasmos incesantes... ...y para preservar y continuar con tu valioso legado. Gracias. Muchísimas gracias a Elsa, a Jorge y a Luis. Muchísimas gracias por estos bellísimos recuerdos... ...que seguramente han provocado en cada uno de nosotros mucha emoción... ...y también el resurgimiento de muchos recuerdos personales de nuestra relación con Madé. Quiero leer, seguramente hubiera habido otros que hubieran querido mandar alguna nota... ...pero quiero leer las palabras de Anna Rosenbaum que no pudo estar hoy... ...y que dice así... Lamento profundamente no poder estar en este merecido homenaje a la querida Madé... ...quien fuera mi analista durante muchos años y que lo diga por tantos más... ...sin duda que la persona más noble, valiente e inteligente que conocí. Eso dice Anna Rosenbaum y creo que es lo que sentimos muchos de nosotros. Ahora vamos a dar lugar al segundo panel con la presencia de Virginia Ungard... ...de Claudia Borenstein, de Bencio Binobrad que va a coordinar Gustavo Jaraz. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Vamos a tomar asiento, vamos a seguir con el homenaje. ¿Dónde está el doctor Vinogrado? ¿Está por acá? Ah, Bruno. Buenos días, vamos a dar comienzo a la segunda parte, por favor. Ah, Bruno, acá al lado de tuyo, venimos acá y nos vamos allá. Dale, sí. Gracias. 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 yo mando, como vos me diras si señor y Guillermo? si, 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 si bueno buenos días buenos días a todos vamos a comenzar con este segundo panel en el homenaje a a Madé, Baranché este segundo panel llevada formalmente por título lleva, no? transmisión del pensamiento de una maestra y tenía en fin la idea de ser un poco una transmisión un poco más, más, más vívida del pensamiento de Madé pero en realidad es una pura formalidad porque en realidad el hermoso primer panel que escuchamos fue fue toda una una transmisión no es cierto? así que bueno y si podemos comenzar entonces como ya sabemos nos honra este la presidenta de la asociación psicoanalítica internacional la querida amiga de APA la doctora Virginia Ungar este eh 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 el doctor Bención Vinograd ex presidente de la asociación de la asociación argentina psicoanálisis ex secretario científico querido amigo también y y bueno este y y bueno y nuestra presidenta la doctora Claudia Borenstein en primer lugar eh va 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 a hablar la doctora Virginia Ungar Virginia por favor Hola bueno gracias Gustavo y gracias por haberme honrado con esta invitación yo siempre como vengo bastante a menudo a APA siempre digo que me siento como en mi casa es cierto pero esta vez estoy honrada de que me hayan invitado al homenaje a Madeleine Baranger que fue una pionera fue una maestra fue una pensadora cuando estaba pensando acerca de que iba a decir hoy recordé el hubo un panel una plenaria en el congreso de FEPAL de 2014 creo que fue incluso antes de que empezara o como comenzó así el programa en en el congreso de FEPAL yo estuve en una mesa de homenaje me invitaron donde estaban Madé y Horacio Chegoyen si recuerdo bien era así lo miro a Abel porque Abel era el presidente de FEPAL en ese momento bueno hoy ninguno de los dos está con nosotros y yo debo decir algo que seguramente nos pasa a todos que es que cuando nuestros maestros no están más se van yendo sentimos que el techo se va acercando cada vez más a nuestra cabeza eso genera una sensación extraña con un tipo de ansiedad muy particular pero también pienso que eso nos da nos otorga una gran responsabilidad los pioneros los maestros supieron además de transmitirnos sus enseñanzas nos traspasaron algo que es muy particular y que es la pasión por el psicoanálisis y la pasión por la transmisión del psicoanálisis y esto es lo que creo que es nuestra obligación ahora transmitirlo a todas las generaciones actuales y a las que vienen en este sentido los aportes de los barangé han sido cruciales yo me refiero a la transmisión del psicoanálisis porque llevaron al psicoanálisis argentino al mundo entero es muy impactante ver si alguna vez tiene oportunidad de hacerlo a mí me llegó esto en algún momento un estudio estadístico acerca de la cantidad de citaciones que hay de la obra de los autores argentinos esto era en especial con respecto a la obra de los barangé desde el momento en que se empiezan no a publicar acá sino a traducir a diferentes idiomas y a publicar afuera en otros idiomas es impresionante la estadística es un estudio estadístico de las citas y de cómo se difunde el pensamiento del psicoanálisis argentino yo tengo que decir después de la excelente mesa que nos antecedió donde dieron sus contribuciones buenísimas Elsa Jorge y Luis yo no puedo dar testimonio de mi relación con Madé porque yo a Madé la conocí pero conocí más que nada su obra yo no me formé en APA es más soy de la primera generación diría de candidatos de Abdeba empecé cuando Abdeba empezó y entonces a Madé la he conocido la he escuchado por supuesto en congresos en jornadas la he leído pero no puedo dar testimonio de una relación personal pero les quiero contar algún recuerdo que tuve en estos días que recién lo corroboré con Elsa Eisenberg porque yo recuerdo haber tenido una conversación ni corta ni larga con Madé y Elsa dijo que me recordaba bien en el congreso de México de la IPA donde estaban las dos juntas me parece que Elsa lo que yo recuerdo es con un cuidado muy amoroso y una compañía muy amorosa hacia Madé y tengo que decir que además de admirar la Madé por sus ideas creo que por la fuerza con que la sostenía y por la apertura de su pensamiento también admiré su elegancia y su presencia tengo que decir que a mí me gustaba mirarla también además de escucharla a mí no me resultó muy fácil no me resulta y creo que eso es una dificultad por ahí que aquel que no la conoció tanto y no tuvo una relación directa nos ocurre es que es difícil diferenciar a Madé y a Willy y dedicarse a hablar sobre Madé entonces yo hice un esfuerzo y busqué escritos de ella uno es el que que estoy muy contenta que Jorge lo trajo porque es un artículo que hay que leer y releer que es del 59 si no me equivoco ¿no es cierto? el artículo sobre la mala fe es impresionante donde se ve un analista digamos generando ideas y en ese artículo hay bastantes pocas citas son las ideas personales de un planteo que a mí tengo que decirles es lo que me pasó porque a veces me pasa y creo que nos pasa uno lee una idea nueva y trata de agregarla o compatibilizarla con ideas que uno tiene de antes entonces yo dije ah bueno mala fe entonces es reversión de la perspectiva pero no ah entonces es este reacción terapéutica negativa o es las distorsiones lingüísticas de las que hablaba liberman o es bueno y así sucesivamente y después dije no voy a dejar todo eso y lo volví a leer y realmente es un ejercicio que yo recomiendo hacer porque ella a partir de la experiencia clínica como lo explicó muy bien Jorge pero detecta un rasgo de la psicopatología que forma parte del carácter del paciente pero que toma la situación analítica toda y que además toma la vida de ese paciente es casi es así ¿no Jorge? es como una manera de estar en el mundo esa es muy importante y después me reencontré con un artículo que está escrito por ella al que en un libro que se llama Verdad, Realidad y el Psicoanalista que fue publicado por la IPA es un libro en relación al psicoanálisis latinoamericano que editaron en su momento Silvia Fleschner y Sergio Leukovic y ahí hay un capítulo de Madé que ella escribió donde revisa la teoría del campo y tiene también un capítulo donde Luis Canciper hace una discusión a ese capítulo ahora ahí que creo que a mí me resultó muy interesante porque ella hace la historia del concepto del campo y se ve un punto muy importante que me parece que hasta me hizo conocer algún aspecto como bastante esencial de su personalidad que es una posición de estar abierta a la discusión de ideas a presentar ideas que provenían siempre de la práctica analítica y además muestra como a través del tiempo fueron confrontando las ideas iniciales su primer enfoque con nuevas ideas que iban siendo discutidas en función de su experiencia en la clínica pero también de discusión interna o real no sé con otros autores ella relata ahí cómo surgió la idea del concepto de campo como una nueva vuelta sobre la situación analítica y ahí deja muy en claro algo que por supuesto que el concepto de campo lo deja muy claro pero a partir de ahí fundamentalmente y esto coincide me parece también con un movimiento en otros digamos campos de la teoría psicoanalítica ya no se puede más pensar en el paciente desde el punto de vista del paciente en el analista desde el punto de vista del analista sino en algo que ocurre en la relación entre ambos y que surge de la relación entre ambos la fantasía básica yo ahora creo que ella estaría de acuerdo si agregamos también la interacción con el contexto y con la época me pareció muy notable el reconocimiento que hace Madé a las líneas teóricas que lo sustentaban por supuesto en Freud pero también Melanie Klein y Bion y también muestra cómo se fue modificando la idea del campo pero también qué permanece es fácil ver qué quedó en ella como permanencia si tomamos las invariancias y transformaciones por ejemplo de Bion del pensamiento Kleinano y también de Bion por ejemplo el aporte que ellos han hecho sobre la segunda mirada de la supervisión y el concepto de evaluarte estas son dos ideas aparte del campo que yo cada vez que voy o he ido hace años ya fuera trato de hacerlas conocer a lugares donde a lo mejor se había leído poco ahora más a mí me parece que son de extrema importancia porque por ejemplo la posibilidad de detectar lo que ellos llaman las contrarresistencias del analista que actúan a la vez y en conjunto con las resistencias del paciente para armar una embestida conjunta contra la esencia del análisis en un proceso en curso a mí me parece de una inmensa importancia Bion nos enseñó y yo nunca recuerdo donde lo leí pero lo leí les digo que nos enseñó algo que yo creo que está implícito también en esto en el evaluarte que ponemos tanto de nuestra disponibilidad para tratar de buscar y trabajar sobre las resistencias del paciente que olvidamos con bastante frecuencia la facilidad con que el paciente esto decía Bion promueve las resistencias del analista al psicoanálisis y a mí me parece fundamental esto porque cuando hablamos sobre el futuro del psicoanálisis por supuesto hacemos hincapié en las condiciones de la época en los aspectos del contexto contrarios a nuestra disciplina pero a mí me parece que se puede perder de vista que mucho del futuro del psicoanálisis depende de nosotros mismos y de estar alertas nosotros a nuestras resistencias al psicoanálisis y es interesante ahí como en este artículo hace el recorrido por los cambios que el concepto de campo tuvo en interacción con las ideas de Green de Ogden ya lo dijeron de los Botelas de Bolas de Cristeva para después volver a Freud como vemos y yo lo veo a través de lo que he aprendido ella estaba abierta a nuevos desarrollos y a cambiar esto me parece muy importante aquello de sus ideas que tenía que ser cambiado por evidencias que iba encontrando en la práctica esta actitud de apertura a escuchar otras voces a interrogarse sobre la vigencia hasta de sus propias ideas hace a un psicoanalista contemporáneo aun cuando se haya ido a los 97 años siempre atenta a la esencia del proceso analítico y a lo de central o nodal que radica en la transferencia en la contratransferencia y el encuadre Madé Baragé sostuvo un constante interés por la formación analítica y favoreció de una manera importante que el psicoanálisis argentino fuera tomado en cuenta no solo acá sino afuera de acá yo quiero retomar algo de lo que trajo Luis Canciper yo no sé si es resistido el concepto de campo a lo mejor tendríamos que hacer un trabajo estamos miembros de las tres asociaciones de la IPA que hay en Buenos Aires y me animo a hacer una propuesta de que se incluyan los currículum seminarios a los que puedan acceder los candidatos o nosotros mismos si queremos cursarlos con las ideas de los Barangé Madé Barangé para terminar hizo lo que hace un pionero un verdadero maestro pionero viene de a pie que abre camino y deja que sus ideas sean pie para nuevos desarrollos muchas gracias yo quiero hacer un comentario este esta mañana en APA Claudia presentó el PEP y si vamos a estadísticas del PEP si del PEP el artículo de campo que se trabajó recién al inglés en 2008 si está entre los más leídos en el PEP está de los más citados de los primeros me impresionó mucho si 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 la única manera así es bueno y doctor Bención Minugrad bueno eh antes que nada le quiero agradecer muy especialmente a Gustavo y a la APA esta oportunidad que va mucho más allá de lo formal de estar con colegas tan valorados de estar con las presidentas etcétera pero va hacia algo que recién conversamos en los pasillos que es que es una oportunidad quizás única de hablar no de Madé sino hablar con porque creo que solo en un homenaje se puede hablar con y Madé es una figura particularmente apta porque como ya se ha dicho en las distintas presentaciones su léxico tanto escrito como real tenía una enorme fuerza y locucionaria tenía una una palabra que aun que uno la leyera entrara por los oídos lo importante que es el analista y mucho más el analista de uno o sea que para mí la oportunidad que después a pesar de que después de los 20 años de análisis hubo un período hasta la desaparición biológica de Madé de todos modos va a ser la única oportunidad de que yo hable con Madé a través de este diálogo así que por eso el agradecimiento va por muchos lados dos cosas de tipo contextual me parece que cuando uno hace o participa en un homenaje con figuras de ese nivel hay dos cuestiones que se pueden formular sobre todo los como analistas y como personas una es preguntarse sobre el rol del sujeto en la historia porque evidentemente hay sujetos que marcan no solamente la vida de sus mundos rodeantes sino la sociedad en distintos niveles dependiendo de cada uno parafraseando a Stefan Zweig cuando en la oración fúnebre a Freud decía muchos de los que no lo conocen o lo combaten le están le deberían estar reconocidos sin saberlo sin pretender extensiones me parece que para los personajes que son creadores este clínicos fundadores de instituciones identificadores del espíritu democrático etcétera etcétera todo lo que se dijo esto es válido va el personaje va junto con la historia a las ideas y otras cosas y lo segundo que también tiene que ver es que los psicoanalistas tenemos herramientas no solo los psicoanalistas pero me parece que los psicoanalistas en particular tenemos herramientas conceptuales que se pueden llamar mundo interno imago interna identificación inconsciente etcétera etcétera donde realmente la muerte biológica no implica la falta de presencia de ciertas figuras en particular los analistas de uno y esto tiene algo que ver con que voy a hablar algo de mi análisis con MADE porque va a ser un testimonio que creo que es importante es decir primero voy a decir por qué la elegí a MADE como analista porque la marca tanto a ella este en mi elección porque yo tenía cuando llegué a pensar en un reanálisis tenía cuatro previos que en mi opinión y en mi registro marcaron mi vida me ayudaron a mi vida me hicieron elaborar muchísimas cosas y realmente han sido un enorme aporte que la cultura y el psicoanálisis me han dado que han sido realmente cuatro personajes inolvidables internamente que eran Jaime Tomás Carlos Mario Arnaldo y Rebe Álvarez Toledo este por qué volver a analizarme porque el análisis con Rebe terminó después de unos muchos años ella se murió y yo sentía que algunas cosas quería seguir viendo ¿no? porque la elegí a MADE porque resulta que MADE salía de lo de Rebe cuando yo entraba ustedes no se pueden imaginar me pueden creer lo que voy a decir como citando yo cuando vi eso dije si una persona con ese nivel de liderazgo y con ese nivel de desarrollo cuando entra a su sesión se transforma en alguien que dialoga consigo mismo con una nena que juega esta va a ser mi analista porque realmente es algo bastante único que un ser humano pueda articular una fuerte aptitud de liderazgo intelectual con una cosa lúdica casi winnicotiana aunque MADE no tenía mucho que ver con eso y tirarse en el diván y estar dialogando consigo misma ahora este los que todos ustedes conocen a MADE podrían creer que fue fácil pero MADE no fue fácil lo cual le dio un encanto un encanto muy particular la llamé a MADE y le dije que me querían avisar con ella los dos habíamos compartido el diván de Álvarez Toledo y ella me dijo un momentito con la máxima cordialidad me dijo ¿usted está seguro? sí no le dije lo de que yo la veía musitando y parecía que había una nena dentro de la líder de Siguana me dice pero me dijo con su acento francés y con una R tendríamos que pensar ¿por qué? que tengo algo no 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 dice usted está acostumbrado a REVE REVE estaba en su palacio nunca se metió en nada yo milito y militamos en grupos distintos para usted eso ¿cómo va a resultar? mire MADE le dije yo la verdad a mí que militemos en grupos distintos cuando yo me vaya a meter en el diván parece que tiene muy poco que ver ahora usted decida por usted bueno déjeme pensar y puede ser bueno lo pensó y me dijo está bien si para usted si digo yo podemos en la APA discutir por por los modelos de las sesiones pero yo acá voy a hablar de mí bueno me dijo pero le pido una cosa este no vamos a hacer diván porque una vez por semana como veo que usted quisiera vamos a conversar a mí me pareció bien porque con nosotros cuatro años ya había tenido divanes de todos los modelos así que iniciamos un año esos 20 años que para mí fueron muy importantes realmente es decir que así como acá se habló de MADE pensadora del modelo del campo del modelo de la segunda mirada de los bueno todos los aportes que hizo MADE que así al pasar lo voy a mencionar pero MADE como analista me pareció óptima en el sentido de que tenía todo tenía humor y tenía este calidez y alguna vez podía alargar algo y en algún momento podía señalar algo realmente me importa mucho señalar acá porque claro uno podría decir pero que novedad es esa todos somos analistas todos atendemos personas pero MADE además de pensadora y además de pensadora original y además de la coherencia que citó Luis era un analista por lo menos para mí para algunos de mis amigos también era un analista de las que a uno le ayudan a cambiar la vida y eso fue muy importante voy a decir una sola negra anécdota de lo que es el humor que no fue una una cita fuertemente analítica pero MADE y me dijo algo que la pintaba tanto desde el cuerpo entero estábamos hablando hace no sé a diez años más o menos estábamos hablando del conflicto que había en París entre Green y Laplanche que tuvieron la famosa discusión sobre biología se insultaron parecían barra brava bueno esa discusión de ella y ella justo fue a París en ese momento uy digo yo lo que debe haber sido tomar posición ¿qué posición? me dijo el problema fue donde me sentaba posición pero por qué porque los dos querían sentarse conmigo tenía que no podía dividirme en dos y sentarme en dos la posición no era el problema bueno le digo un poco la dimensión que en el medio que yo estaba preocupado por la la discusión intelectual etcétera etcétera MADE este estaba preocupada donde se podía sentar para no para no quedar porque todos la querían este punto aparte un par de cosas que también tienen que ver con testimonios me preguntaba el otro día un colega que estudia conmigo en una institución que es la escuela de psicoterapia y me preguntaba ante el artículo de proceso y no proceso si a mí que me parecía que él creía que era uno de los mejores diez trabajos del psicoanálisis este rio platense que había leído no quiero decir no estaba muy de acuerdo que a mí me parecía que era uno de los cinco no de los diez y me preguntó por qué le dije ojo yo no soy conocedor de toda la producción del río la plata pero te voy a dar los argumentos por los cuales este trabajo tiene herramientas y modelos conceptuales que van mucho más allá de la gente que haya trabajado con los barranches y jorge mom sino que es una especie de instrumentos y herramientas del psicoanálisis la teoría de la segunda mirada la la teoría este de los indicadores la teoría del campo la teoría del proceso y la teoría del baluarte ellos son de algún modo herramienta podrá haber variantes bueno eso lo sigo pensando digo esto un poco en este diálogo mío con madre otra cosa que me gustaría señalar y es que un argumento a favor del valor de las de los aportes de Mardé Barangé de Willy es la difusión que han hecho en otros campos lo ha señalado Luis y también Virginia pero hay un psicoanalista ustedes saben que el trabajo de Leticia de juntar varios artículos de los y traducirlos al inglés fue comentado en el quarterly lo comentó una de las personas que mencionaba acá Montana pero lo comentó un psicoanalista llamado Richard Zimmer que decía como él hubiera utilizado el modelo de la segunda mirada si lo hubiera conocido 20 años atrás me parece que eso es eso de que de otra cultura se pueda decodificar este un aporte que no es muy habitual en nuestra disciplina donde lo geográfico cultural juega mucho es un indicador sumamente interesante de esa irradiación difusión para terminar voy a leer dos textos de Mardé que hablan a mi gusto muy muy breves y que recorren 17 años uno ese hermoso trabajo de la mente del analista de la escucha la interpretación en el congreso del 93 de amsterdam y otro en grecia en el 2010 dijo algunas cosas yo voy a leer muy pocas obviamente pero creo que si uno acepta lo que dije antes de que es Mardé hablando yo no estuve ni 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 en amsterdam ni en grecia pero la escucho la madre hablando en amsterdam dijo parece demasiado obvio para que lo puntualicemos no le estamos hablando al inconsciente ni al sujeto del inconsciente sino al paciente en la medida en que pueda tomar conciencia de sí mismo el inconsciente no tiene oído solo mediante la palabra y el proceso secundario del paciente podemos acercarnos a sus procesos primarios y a su inconsciente es una frase muy corta pero si uno piensa en el movimiento interno en esos 17 años diría que la coherencia de la que hablaba Luis se ha dado en su movimiento interno más allá de las cosas que pudo haber cambiado en Grecia octubre 2010 si bien yo no estuve en Grecia la invitamos a SAP y la escuchamos alguna de esas cosas porque una me parece importante dice Mardé en realidad yo leo pero creo que dice adelanto sin misterio mi convencimiento que el psicoanálisis a pesar de las amenazas y desencantos puede gozar todavía el día de buenos días será solo por mi deseo el sentido común y la literatura no esperaron a Freud para saber del inconsciente este que la metapsicología llamada preconsciente yo no me refiero al descubrimiento de este inconsciente sino eso tiene algo que ver con lo que dijo Luis con todo lo que dijo Luis de teoría a la técnica yo dije que sino al que permitió descubrir el invento del método termino con esto me parece que esa idea de Mardé de que el método fue uno de los grandes inventos de Freud es una idea muy original se la escuché a algunos de los pioneros de distintas partes del mundo y que creo que tiene mucho que ver con la visión contemporánea que cada vez valoriza más al método como fuente de redescubrimiento y con esto termino con una frase me voy a apropiar de una frase de Stefan Zweig en su oración fúnebre a Freud para dedicarse a la madre gracias por lo que has sido y por lo que de ti nos has dejado en nuestras almas gracias aplausos 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 le vamos a dar la palabra a nuestra presidenta doctora Claudia Oresten buenos días a todos es para mi un gran honor estar aquí entre todos ustedes en este país que quiero mucho y siento propio esto lo dije en Uruguay es el texto que dije en Uruguay en el homenaje a Amadé en donde estaba Marcelo Viñar no porque a Marci todavía rápido lo aclaré estaba Marcelo Viñar Beatriz Bernarde y y bueno lo que dije allí lo quisiera repetir aquí por ahí con una leve variante y empezar como empecé ese homenaje con un eh es un powerpoint muy chiquitito muy breve que se pasó aquí en la jornada de 2006 que Elsa Eisenberg mencionó todo lo que se hizo pero justo esa jornada en la que participó tan activamente no sé si la mencionó una jornada que comenzó con este video y que gracias a Florencia Barangé recuperamos y a raíz de recuperar videos estamos en la asociación psicoanalítica en este momento abocados a organizar todos los archivos históricos de la asociación psicoanalítica y organizar los archivos futuros con la biblioteca nacional los archivos de Madé y de Willy están en este momento eh a ser pensados digamos cuáles de ellos van a estar a disposición eh para todo público no sólo para el público psicoanalítico sino para todos los estudiosos de la historia porque la historia de eh archivística de la de la asociación psicoanalítica es parte del patrimonio nacional esto es así digamos y estamos asesorados entonces con gente del archivo de la nación eh gracias también a la colaboración de Marcela Boutelier que hace años viene luchando con el tema de los archivos que además queremos compartir con Abdeba y con SAP porque creemos que los archivos de la APA también son de Abdeba y de SAP porque en el origen de estas instituciones eh está está aquí eh entonces me gustaría empezar con este breve video para recordarla en vivo vamos a ver 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 voy que no son vamos a ver y el rem ¡Gracias! 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 Algunos se habrán reconocido. Aquí. Bueno, gracias Florencia por haberlo guardado. Y a partir de ahora vamos a trabajar... Bueno, hace poco estuvimos en la casa de Willy, de Madés, donde están los que lo conocieron, habrán visto ese famoso fichero, que era como una especie de narca de Noé, no sé, la cueva de Alibaba, y nosotros los 40 ladrones, digamos, que cada vez que sacaban una de las fichas esas, decíamos... Bueno, ese fichero está intacto. Estamos viendo la forma, bueno, de trasladarlo cuando sea el momento a la asociación, de digitalizarlo y de tenerlo a disposición, digamos, de historiadores y estudiosos del psicoanálisis. Como les digo, en conjunto con la Biblioteca Nacional y con Archivo General de la Nación. Bueno... Es interesante verla, ¿no? Porque Madé hablaba por los gestos, ¿no? Por lo que decía y mucho más por lo que callaba. El gesto ese de sus hombros, así... No sé si me sale... Era espectacular, ¿no? Diciendo, pero... ¿Qué idioteces estás diciendo? Porque... Hay pocas personas en este mundo que no dicen idioteces... Por más inteligentes que sean... Madera una... Willy también, obviamente, ¿no? Que no se le escapaba una sola. Entonces, ese... Ese cosa de hombros era como diciendo... No sé yo esto, ¿no? Y sus ojos entrecerrados, ¿no? Como en esa foto tan hermosa que está acá, ¿no? Que es del 2006. La jornada que se hizo en donde participaron tanto que está ahí. Sí, es una foto divina con esos ojos brillantes y expresivos y su sonrisa. Por eso quise volver a traerla acá a Madé, maestra del psicoanálisis. Recuerdo muy vivo de ella. La tenemos todavía muy presente. A ella no le gustaba mucho que pusimos su nombre ahí. Protestó. Pero es bueno... Es fácil recordarla ahí sentada. Madé, digamos, sí, asociada con Willy, por supuesto. Pero también escribió muchísimo sola. Hay 59 escritos de ella en la base de datos. En este, de los obstáculos en la cura, el homenaje a Madé Barangé sobre los obstáculos en la cura, había analistas de Uruguay y de Argentina y analistas de las dos orillas, ¿no? Me gusta llamar, es muy interesante que fueron analistas de las dos orillas ellos, los que pensaron el campo, el campo entre las dos orillas, el entre dos. En los homenajes siempre se destaca su figura, su integridad, su sinceridad implacable. Su presencia en la vida institucional fue muy intensa. Su tarea junto a Willy, como formadora del grupo uruguayo de psicoanálisis, como fundadora de la revista del APU, en donde se publicó por primera vez el artículo, para mí, es un artículo perfecto, el artículo del campo psicoanalítico como situación, la situación analítica como campo dinámico. Nosotros lo publicamos en nuestra revista 50 años después. Hasta entonces, lo leíamos de la revista uruguaya y de la recopilación de, sí, de la recopilación del libro en donde se publicó. Y aquí, digamos, además en esta revista se da cuenta de todo lo que contó Elsa, del efecto multiplicador de su teoría en Estados Unidos, hay americanos, digamos, que la han seguido aún antes de que se traduzca el inglés, en Europa. Digamos, yo creo que desde el punto de vista de los conceptos psicoanalíticos, ha sido un concepto que ha cambiado completamente la visión del psicoanálisis. Tanto es así, que creo que también está dicho acá, no me acuerdo si lo pone Viñar, que en algún momento Willy dijo, en realidad, a la luz de los conceptos de campo, habría que repensar toda la teoría freudiana otra vez. O sea, menuda tarea nos quedaría. Cuando hicimos esta revista, yo era directora de la revista, hicimos una mesa redonda que es buenísima, que está muy bien, con Rafael Paz, Beatriz Bernardi, Luis Canciper, Susana Diringer, y quise invitar a un candidato, era el 2012, y me dijeron que ellos no conocían la teoría del campo. Cosa que me impactó enormemente. Esto no se baja ahora, y justo tengo el texto acá y no se mueve, esta es la desgracia de estar con las tabletas, no importa. Entonces tengo el cachito chiquitito ahí. Pero bueno, dijeron que no conocían la teoría del campo. A mí me resultó muy impactante, es decir, que no figurara en el plan de la currícula de personas que habían propuesto una revolución, digamos, tan importante en el sistema de enseñanza de la APA, la famosa reforma del 74, que luego hizo que se fuera a Abdeba, y que MADÉ siempre lamentó, lamentó, dijo, peleamos hasta último momento para que no se fuera a Abdeba. MADÉ, podríamos decir, la antidogmática, la antisecesionista. Entiendo que también lamentó mucho la partida de los colegas de SAP. Pero bueno, esa reforma fundamentalmente fue una reforma contra un poder teórico, digamos, que se había constituido en poder institucional. y creo que eso es bastante malo, ¿no? Cuando una teoría toma el poder institucional, eso es algo que complica mucho la vida institucional. Nosotros estamos, a partir de ese momento, en una militancia muy pluralista, y creo que logramos bastante, pero siempre MADÉ decía que faltaba algo, que le faltaba algo al pluralismo. entiendo yo que por lo que MADÉ decía, el pluralismo se lograría si se abandonaba la relación neuródica que cada uno pudiera tener con sus teorías, de modo de poder dialogar las personas y escuchar a los que tuvieran otras teorías. Y dijo que eso había sido bastante posible en el Uruguay. Y eso lo dije en Uruguay, que en el Uruguay había sido posible avanzar hacia una etapa mayor del pluralismo. ¿Y por qué? Y fue porque se analizaron los pioneros, los analistas pioneros uruguayos se analizaron en grupo. MADÉ fue pionera también del psicoanálisis de grupo. Y cuando dije eso, y dije, bueno, que MADÉ contó que se habían analizado los dos grupos pioneros, pero en realidad no sabíamos con quiénes. MADÉ dijo, no fue con nosotros. Entonces se escucha a Marcelo Diniar diciendo ¿cuánto vale ese secreto? Fueron Mom y Rodríguez, los analistas que fueron a la Asociación Psicoanalítica Uruguaya a analizar en grupo a los pioneros uruguayos. Bueno, nosotros tenemos algunas deudas de lo que deja MADÉ, fundamentalmente un legado, como se ha dicho aquí, a trabajar. Por un lado, el legado que tiene que ver con la formación de los analistas, MADÉ se preocupaba muchísimo por esto. En todas las ocasiones, mesas redondas, entrevistas, le preocupaba cómo fomentar la creatividad del analista, cómo desujetarlo del dogmatismo, cómo fomentar la libertad, la rigurosidad y el deseo de saber. Ella hablaba de organizar redes de seminarios. Y eso es lo que nos gustaría pensar ahora. Estamos en esta gestión con AMI, digamos, y el grupo de colegas que han trabajado desde hace unos años en la propuesta de redes de seminarios. O sea que, decidir qué temas no pueden faltar en la formación de un analista y que esos temas vertebren la formación. Y luego se decida a partir de qué texto se llega a esos temas. Eso pensamos que podría ser un avance también sobre el pluralismo y, digamos, que esos temas estuvieran vinculados con la formación permanente del analista en las reuniones científicas. Articular la formación del analista con la formación permanente de todos nosotros. También me parece que sería interesante hacer una especie de red de institutos. Aprovecho que la tengo acá a la presidenta de la IPA. Hacer una especie de red de institutos donde se pudieran cursar en otros institutos algún seminario que uno piensa que le falta a su asociación o que quiere cursar con algún analista de otro, o que quiere cursar con el analista de otro grupo, de otra línea teórica, ¿no? Y una propuesta un poco de máxima, ¿no? Que podría ser afín al espíritu barangeriano. Y finalmente nos queda la gran tarea que implica profundizar los estudios sobre el campo. Personalmente, estoy muy de acuerdo con la idea de Luis, que es un concepto macro y marco, ¿no? En donde, a pesar de que lo que algunas que se dijo en ese momento, se dijo eso y daba para eso y nada más. Yo creo que da para que incluyamos en ese marco y en ese macro concepto un montón de teorizaciones actuales. Por ejemplo, la del inamen. Personalmente, creo que la fantasía inconsciente bi-personal se expresa en el enactment. Y así se interpreta. Después de haber... Si no, digamos que es bastante difícil la interpretación de una fantasía inconsciente bi-personal. Es una fantasía que atraviesa, digamos, el proceso, pero en algún momento se transforma en algo que debe ser interpretado. Y se ve, se visualiza a través del enactment y eso es la más vera interpretación transferencial. Pero no es mi intención hablar de mis insights o los que quisiera transmitir acerca de lo que ellos han hecho del aporte tan significativo que es para todo el movimiento psicoanalítico la conceptualización del campo. Quisiera decir, simplemente, que ahora nos toca a nosotros recoger y hacer crecer su legado. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias a todos, a todos los presentes, a las instituciones que han concurrido y buenos días. Gracias. Aplausos. Es muy linda. Gracias. Gracias.